En rueda de prensa, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que han sido identificados todos los autores materiales del atentado que el presidente Nicolás Maduro asegura haber sufrido y del que responsabiliza al gobernante colombiano Juan Manuel Santos. Saab indicó que también se ha establecido el sitio en que los autores materiales se alojaron en los días previos al intento de magnicidio, al tiempo que aseguró que saben quiénes son los explosivistas que armaron los artefactos. En un operativo, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sevin, allanaron y desalojaron el Hotel Pestana, ubicado en el este de Caracas, en lo que se presume fue una búsqueda de responsables del atentado contra el presidente Maduro. El mandatario venezolano interrumpió el sábado un acto con militares en el centro de Caracas luego de que varios drones con cargas explosivas detonaran en las cercanías de la tarima presidencial. El fiscal general aseguró que no solo fue un atentado contra el presidente y calificó los hechos como un intento de masacre porque en el lugar se encontraban varios jefes de poderes públicos y el alto mando militar. Saab reiteró que además estas cargas explosivas ocasionaron heridas a siete oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, así como daños a edificaciones cercanas. Para las seis personas que, según el gobierno, han sido detenidas por estos hechos, la Fiscalía imputará los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, terrorismo, asociación para delinquir y financiación al terrorismo.